Vale, pues cuéntanos un poquito qué es lo que nos has contado, un resumen. Bueno, pues primero quiero daros las gracias al Club de Roma por la oportunidad que me habéis dado de hablar de la innovación y la ciencia como palanca de la transformación económica vasca. He comenzado por hacer un repaso bastante exhaustivo, ¿no? A 10, 12 áreas de la economía donde Euskadi florece. Florece con competitividad y con intensidad en el mundo. Bueno, hemos hablado del mundo de la electrónica de potencia, hemos hablado del mundo de las instalaciones submarinas en alta mar, de la electricidad para con el mundo offshore eólico, hemos hablado de la fabricación de tubos, del mundo de la máquina y herramienta, por supuesto de la energía en general. Hemos hecho una pequeña mención al sector biotecnológico vasco, hemos hablado de alimentación y ahí, bueno, lo que han aparecido es una serie de empresas que están en los 300, 500 millones de euros, que tienen 1.000, 2.000, 3.000 trabajadores, ¿no? Que tienen posiciones internacionales muy potentes, como el mundo del sector auxiliar del automóvil, ¿no? En los que tenemos que apoyarnos para los siguientes pasos. O sea, creo que todos los grandes temas nuevos debemos intentar vincularlos a un mundo tractor industrial que en Euskadi ha mostrado su capacidad de éxito. O sea, que esa ha sido la primera parte. Luego hemos hecho una segunda parte un poco más horizontal, y bueno, pues una vez que hemos repasado en qué, cuáles son los temas, y hemos entendido que la transformación económica, pues no es más que la suma de la transformación y del desarrollo de las oportunidades de todos los sectores, desde la ingeniería, el aeronáutico, pues al sector de los bienes de equipo. Hemos intentado hablar de emprendimiento, la problemática de la inversión en capital, los inversores, el marco fiscal, con una serie de propuestas, la cultura del emprendimiento como otro elemento fundamental, más para el medio plazo, para conseguir ese cambio de nuestra transformación, un poco la cultura internacional, ¿no? Para decir que debemos ser cada vez más finlandeses o israelitas, donde seamos capaces no solamente de hablar en nativo varios idiomas, cosa que no hacemos hoy, sino también de vivir lo internacional con naturalidad, ¿no? De el lunes estoy en Estocolmo, la semana que viene me marcho a Estados Unidos, porque eso debe formar parte de nuestra vida sin peso, y no debemos tanto sopesar el coste de calidad de vida, etcétera, etcétera, porque eso no nos conviene nada, yo creo que es como darnos contra una pared y nos conviene situarnos en un nivel de flujo internacional activo, ligero, donde realmente ganemos por esa posición en tantos mercados, conociendo muchas personas y muchas culturas, ¿no? Que además es, yo creo que es un gran tema, un gran reto, y que creo que tiene también mucho que aportarnos, ¿no? El hecho de que parte de nuestra vida la tenemos que pasar fuera de aquí. Y bueno, finalmente, pues concluyamos hablando de política de innovación. En dos sentidos, en primer lugar, que debe apoyarse sobre estos temas anteriores que hemos formulado, es decir, yo no creo en una política de innovación hecha desde el gobierno para la industria, y que de alguna manera debemos incentivar el desarrollo de los planes que los grupos de empresas y sectores pongan encima de la mesa, creo que eso es lo más importante, ¿no? Con su compromiso de inversión y con su compromiso de empleo internacional, y también de un empleo internacional vasco en el mundo, ¿no? Que puede ser una gran salida para las próximas generaciones. Y el segundo elemento es precisamente hablar de que esta iniciativa privada está en un contexto público-privado cada vez más fuerte. O sea, que hoy tenemos una economía donde lo público representa, pues, en directo más del 40% del TIP, porque sectores como la sanidad, la educación, el transporte son fundamentalmente públicos, pero que a eso tenemos que añadirle otro porcentaje alto de la economía que está fuerte o fuertemente regulado o regulado en cierto porcentaje. Con lo cual creo que nos colocamos en un escenario donde realmente compartir una visión 2020 entre lo público y lo privado, con una serie de compromisos de contratación, de compra pública innovadora, de regulación y de apoyo a la inversión de los X proyectos estrella que nuestros sectores presenten, creo que debe ser el siguiente paso que debamos aconotar. ¡Gracias!